Comunidad Cristiana Betel, de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Cuando Pedro recibe esa revelación llamada visión, que la Biblia en algunas versiones dice éxtasis, me llamó la atención de esa palabra última y de la cual vamos a compartir el día de hoy. Que investigué en algunos diccionarios bíblicos y nos dice que éxtasis es un estado excepcional del alma, de la mente, que se atribuye a cosas sobrenaturales. Que viene del vocablo griego éxtasis, que es un arrebato de la mente fuera de su estado normal. En Hechos capítulo 22, verso 17 y verso 18, nos dice Y me aconteció que he vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Cuando hablamos de éxtasis, entonces estamos básicamente refiriéndonos a un estado de asombro, que según los eruditos, suele ser muy agradable. En el cual, en el cual podemos sumergirnos de tal manera que no haya espacio ni tiempo para pensar en otras cosas. Créame que el mundo tiene su manera de ofrecer este éxtasis, sí, a través de diferentes recursos. Los principales, pues puede ser el sexo fuera del matrimonio, incitando a nuestros jóvenes a la pornografía, al alcohol, a las drogas, etc, etc. Productos o sustancias altamente nocivas para la salud y que se pueden convertir en una adicción, sí, hasta el punto de llevar a la persona a que no le preocupe su integridad física y emocional. Pues dice Proverbios 23.35, poniendo como ejemplo el exceso del vino, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando desperté, aún lo volveré a buscar. Es evidentemente un perjuicio para nuestra vida cuando nos metemos a entender o a buscar, más bien, esos éxtasis que el mundo puede ofrecernos a través de sus deleites. Por otro lado, la Biblia también describe un tipo de éxtasis. Lo podemos llamar como el éxtasis cristiano. Sí, pues tiene que ver con el pleno deleite que podemos encontrar en la presencia de Dios. Ese momento donde estamos a solas con nuestro Padre y no hay espacio, no hay tiempo para nada más, pues es un momento tan especial y único que no queremos que nadie lo interrumpa. La diferencia entre éxtasis y el que ofrece el mundo es el resultado, las consecuencias de llegar hasta este punto. En el éxtasis cristiano, lo que obtenemos es alimento para nuestra alma y para nuestro espíritu. Un conjunto de virtudes que dan sentido, que dan propósito y que también dan estabilidad a nuestra vida. Y que cuidan, preservan y mejoran nuestra integridad física, emocional y naturalmente la espiritual. La comunión íntima con Dios nos llena del fruto de su espíritu, de su amor, de su gozo, de su paz, de su paciencia, de su amabilidad, de su bondad, de su fe, de su mansedumbre. Y también del dominio propio, según Gálatas 5, 22 y verso 23. En el caso del apóstol Pablo, como leíamos en la lectura bíblica de hoy, su resultado fue recibir una instrucción clara para que no fuera a cierto lugar y su vida no se pusiese en riesgo. En otro pasaje del libro de Hechos, se relata el momento también en el que el apóstol Pedro se encontraba orando, sí, y le sobrevino una visión, un éxtasis, para indicarle una misión que el Señor Jesús le estaba encomendando con un centurión llamado Cornelio. En muchas ocasiones a nosotros también nos pueden sobrevenir éxtasis que nos indiquen o nos den respuesta a alguna petición que le hayamos hecho a Dios. Por lo general, en momentos de nuestra lectura bíblica de la oración, de la adoración y el deleite en la presencia de Dios, Él, a través de su Santo Espíritu, seguramente nos indicará el tema que quiere enseñar en la iglesia, en la vida personal, la reflexión, en la predicación, o un mensaje que quiere dar personalmente a tu familia, a tus hijos, a tu cónchuge, también, también encontraremos decisiones para nuestra vida cotidiana, sí. Por ejemplo, si debemos de ir o no a un lugar, aceptar o no una propuesta, relacionarnos o no con otras personas, salir, convivir con alguien que probablemente no sea muy edificante para nuestras vidas. Y también, seguramente, pudiésemos encontrar indicaciones en todas aquellas actividades en las que podamos recibir ayuda, dirección, sabiduría y revelación. Vamos a evitar el éxtasis del mundo. Busquemos este hermoso éxtasis espiritual, esa cosa agradable que es sobrenatural para nuestras vidas. Que el resto de este día siga siendo favorable a tu existencia. Viene lo de siempre. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana de T. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!